El equipo de cobalto del Hospital San Juan de Dios se dañó desde el 20 de junio, por lo que esos pacientes deben de ser atendidos en el Hospital México. Y es que en el Hospital México deben atender a otros pacientes del país, es decir, unos 4.100. Y la lista de espera para recibir el tratamiento tarda hasta tres meses, cuando los pacientes deben recibir el tratamiento en menos de tres semanas para poder salvar sus vidas. Cada año en Costa Rica se diagnostican 10.000 casos nuevos de cáncer. Esto es una emergencia porque exactamente así como es tan importante irse a poner la quimioterapia en su debido tiempo para que el tumor no crezca, es tan importante ir a la radioterapia las tres semanas después de que ya en el mundo ideal tiene que ser. ¿Para qué? Para tener una sobrevida mayor, vivir con calidad de vida, que el tumor no crezca, que no se vaya a otros lados. Y eso no lo estamos viviendo en Costa Rica. El equipo probablemente no va a volver, ¿verdad? La opción sería comprar un nuevo equipo para tratamiento, que es lo que les comenté que se está gestionando, tanto con el Centro Conjunto de Radioterapia, como también pensando en utilizar el búnker que ha quedado desocupado con la baja de la unidad, con un acelerador monoenergético, con un acelerador pequeño que cabe en el búnker y que nos va a ayudar a tratar muchísimos pacientes.